Los primeros rayos del sol asoman por el horizonte mixteco, cuando la actividad ya comienza para las familias que habitan su territorio. Gente trabajadora y capaz que cada día sale a trabajar con ahínco en las actividades que les dan sustento y esperanza. Hombres y mujeres que saben que cada día es un nuevo desafío en una lucha constante contra la pobreza y la desigualdad. A pesar de que las condiciones geográficas y políticas les han sido adversas, han sabido sobreponerse a todos los embates y su casta les ha ganado el derecho a vivir con dignidad y con la frente en alto. Todos ellos saben que su cultura pertenece a estas tierras desde hace milenios. Su tierra es su lugar, su origen, su nación. La nación mixteca, en donde nada es imposible. Mixtecos, todos de pie, lo imposible es posible. El territorio mixteco comprende casi 4 millones de hectáreas y se encuentra extendido entre los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Sin embargo, gran parte de su superficie se encuentra altamente erosionada, por lo que sus tierras de cultivo son escasas y con difíciles condiciones para realizar actividades agrícolas o pecuarias. La mixteca es una región multiétnica, que en su mayoría viven en graves condiciones de pobreza. Su población actual supera el millón de habitantes, de los cuales el 37% son indígenas. Consecuentemente, la mixteca vive las peores condiciones de marginación en México. Aproximadamente el 60% de la población económicamente activa migra a otras partes del país, a los Estados Unidos y Canadá. Frente a este panorama tan preocupante, desde 1998 Fundación Ayú se organizó como una asociación civil no gubernamental, no religiosa, apartidista y sin fines de lucro, con el objetivo de procurar y promover el desarrollo de la población en condiciones de pobreza y marginación. Desde su nacimiento, el proyecto Ayú definió la línea central de su política. Luchamos contra la pobreza y la desigualdad. Rechazamos las prácticas de paternalismo y los programas asistencialistas. Nuestra propuesta estratégica es la organización y la capacitación de los mixtecos. Un cambio de mentalidades e impulsar el desarrollo a partir de su realidad física y humana, tomando en cuenta las debilidades o potencialidades de cada región, de cada microrregión o las particularidades de los pequeños pueblos. El desarrollo reivindicador que nos propusimos fue desafiante. Pasar de la economía de la subsistencia a la economía de la producción, del conocimiento y del bienestar. Quiere decir que un día, la alta tecnología que incrementa la productividad esté al alcance de los pueblos pobres. Buscamos no solo que los pueblos sepan, sino que tengan conciencia de que en sus manos está su propia liberación. La idea es que la nación mixteca esté más integrada y sea más igualitaria, que se fortalezcan sus raíces y sus inmensos valores culturales, para que florezcan nuevos métodos de convivencia social, de organización productiva y social, de lucha política. Acabar con las prácticas de la subordinación ancestral, consciente o inconsciente, voluntaria o servil, con las fórmulas caducas que sacralizan y deifican hasta la sumisión. Con su dependencia hacia los poderosos, sea la minoría que concentra capitales, ingresos, toman las decisiones políticas y profundiza el crecimiento desigual, o por otra parte las instituciones gubernamentales y su burocracia, que perpetúan las inercias causantes del sufrimiento y la extrema pobreza de los más vulnerables. El desafío de la Fundación Ayú radica en fomentar e impulsar mejoras en las condiciones de vida de los habitantes, estimulándolos con herramientas, tanto en conocimientos como materiales, para el impulso de sus proyectos productivos, que los apoyen en el crecimiento sustentable de sus familias. Haciendo un frente común en la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo de la región para evitar que las generaciones venideras abandonen su territorio. Creando oportunidades y bienestar, arraigando a la gente a su tierra en compañía de los suyos. Fundación Ayú trabaja en favor de miles de familias pobres en la región mixteca, que comprende los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, Valles Centrales, Costa e Istmo de Tehuantepec, gestionando, implementando y asesorando diversos programas de desarrollo social. Hace más de 20 años, el licenciado Eladio Ramírez López, atento a las necesidades de su región y consciente de la crisis social y económica que azota a la mixteca, decidió poner en marcha un proyecto de ayuda, principalmente para las mujeres, quienes son el eje central de las familias y de las comunidades y quienes cargan con la responsabilidad del sustento y cuidado de sus hijos y, en algunos casos, también de sus padres. Este esfuerzo solidario inició preparando a las mujeres a ser más productivas con lo que ya tienen, enseñándoles a sacar provecho de sus traspatios con pequeñas hortalizas que las proveían de alimentos para su hogar y, asimismo, las instruyeron para la cría de animales pecuarios. Pensé, ¿qué era lo mejor para ayudar al desarrollo de los pueblos, para ayudar a las familias mixtecas? Si buscar traerles despensas o algunas acciones aisladas que paliarían sus necesidades y urgencias o impulsar un proceso de desarrollo más a mediano y largo plazo que pudiera efectivamente combatir desde su raíz la pobreza. Esto último es lo que intentamos, es lo que estamos construyendo. Solo el desarrollo puede sacar de la pobreza a la gente. Y el desarrollo porque, y más si es sustentable, más si es sostenible, porque crea trabajo, porque genera riqueza. Y lo que la gente necesita no son dádivas, no es la asistencia. Necesita el apoyo para aportar su potencialidad personal, su creatividad, para organizarse productiva y económicamente. Y a partir del hecho, generar la riqueza para llevar ingresos a sus familias. Es así como se forma el Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, una asociación civil creada por hijos del pueblo mixteco para combatir la pobreza, para impulsar el desarrollo integral y sustentable en la región mixteca. Crear la nueva cultura y sociedad mixteca del tercer milenio mediante la movilización organizada, solidaria y autogestionaria de las mujeres, los campesinos, los niños, los jóvenes y los ancianos que viven en esa región medular de la patria mexicana. El Instituto ha llevado a cabo acciones de organización social, educación, capacitación, gestión de apoyos, asesoría técnica, asegurando con esto las mayores probabilidades de éxito en las mismas. Su finalidad es contribuir al máximo desarrollo de las potencialidades humanas, individuales y colectivas del pueblo mixteco, bajo los principios de equidad, justicia social y transparencia. El objetivo principal del Instituto para el Desarrollo de la Mixteca es elevar el nivel de conocimiento, comprensión y conciencia de los campesinos acerca del esfuerzo que tienen que realizar para enfrentar las causas de la pobreza y la manera de erradicarla. Buscamos promover una conciencia colectiva y ejemplar a favor del desarrollo integral y sustentable de la región y todo el Estado. Entre los proyectos productivos que se han desarrollado están la instalación de invernaderos, siembra en traspatios, impulso a los productores del maíz y otros cultivos, aves de postura, ganado vacuno, caprino y ovino y diversos planes productivos que han llevado trabajo y bienestar a miles de familias. Bueno, pues, gracias a los apoyos, se come mejor, se viste mejor y se vive mejor. Nos dieron este recurso, lo que es este proyecto de invernadero y aquí empezamos a poder trabajar para luchar, mantener a la familia para ya no salir en Estados Unidos porque aquí hay trabajo, ya no necesitamos que salir porque el trabajo ya está hecho, acá ya lo tenemos, trabajando aquí ahora, unidos con la familia. Recibí el apoyo de gallinas ponedoras, entonces de esa experiencia me sirvió mucho a mí porque pues las cuidé, se criaron, dieron producto y pues ahorita tengo gallinas que están poniendo y pues recibimos un poco de dinero porque vendemos los huevos. Antes cultivábamos una tonelada por hectárea y ahorita gracias a los técnicos y a lo que hemos aprovechado de ellos que nos han capacitado, vamos desempeñando de 6 a 7 toneladas por hectárea. Junto al Instituto para el Desarrollo de la Mixteca se formó la Asociación de Mujeres Campesinas Productoras de la Mixteca, ITA-Y. Su objetivo es el empoderamiento femenino a través de la seguridad alimentaria, el ahorro y el autoempleo. Una vez nos hicieron la invitación de que si queríamos bajar algún proyecto para el bien de nosotras, de nuestro grupo. Entonces nosotros pensamos en esto, en un invernadero. Aparte de que nos dan este proyecto, nos dan apoyos, pues también nos dan la manera de cómo hacer las cosas, nos dan capacitaciones seguido de varias cosas. Y ahora yo puedo hacer diferentes cosas para vender y ganarme la vida así más fácilmente. Es muy buen apoyo para una mujer campesina porque nos dan apoyos. Tenemos la caja de ahorro que nos beneficia y beneficios que hemos recibido. Trasplantes, ¿cómo se dice? Hortalizas en traspatio. Más adelante, se creó la organización para los más chicos. Así las niñas y los niños hoy forman parte de los Chispitas, organización en la que se divierten y aprenden, entre otras cosas, sobre la alimentación nutritiva, el ahorro y la conservación del medio ambiente en el que habitan. También para ellos, se diseñó el programa de becas Ayúdame, Chispitas de Esperanza, que apoya a los niños mixtecos de entre 5 y 12 años que asisten a la escuela y que necesitan de recursos para su refrigerio, uniformes y útiles escolares. Este programa sigue existiendo gracias al apoyo de la sociedad civil y aliados de Fundación Ayúdame. Una de las organizaciones más importantes que Fundación Ayúdame estructuró son los Comités Mixtecos para el Desarrollo Reivindicador, Compadre. En ellos, se fomentan acciones que promueven el progreso en las comunidades desde la acción y gestión misma de sus miembros sin esperar dádivas gubernamentales o de otras instancias. Apoyando e impulsando la organización de productores del minifundio para que compacten sus parcelas, las reconviertan en proyectos más rentables como los invernaderos o aprovechando sus recursos naturales, forestales, mineros, turísticos y su oferta agrícola o pecuaria sea mejor y más congruente con los requerimientos del mercado actual. La capacitación es la base de un proyecto productivo exitoso. Es por eso que Fundación Ayúdame creó el Centro de Desarrollo y Capacitación Ayúdame Seca de Sayúdame único centro en el sureste mexicano certificado por FIRA Banco de México y diferentes universidades e instituciones del país. Ahí se trabaja con talleres e instrucción en las diferentes áreas de la producción agrícola, actividades pecuarias y agroindustria. Con sede en Santa María Ayúdame Oaxaca, el Seca de Sayúdame cuenta con instalaciones para instruir a productores de toda la Mixteca sobre los usos de nuevas y destacadas tecnologías para obtener mejores productos en su propia tierra. Productores agrícolas de toda la región Mixteca aprenden en el Seca de Sayúdame sobre los cuidados y beneficios económicos de mantener un ganado vacuno, caprino u ovino, así también sobre producir derivados de la apicultura e industrialización de alimentos. También se capacitan sobre la producción de trigo y maíz, papaya, limón, jitomate, chile y flores de ornato, entre muchas otras técnicas. Con esto se ha fomentado la organización de productores y la creación de pequeñas empresas para promover y distribuir sus productos. Además, para mantener en un alto nivel de eficiencia sus procesos y mantener los costos bajos, se creó la distribuidora de insumos y equipos DIMSA. Por medio de ella, se permite al productor tener acceso a las mejores materias primas a precios económicos. También, para reducir los efectos dañinos al clima y evitar el ingreso de plagas a los sembradíos, se creó una empresa productora de plántula. Como parte del fomento a la comercialización de estos productos, la Fundación creó la empacadora Productores Mexicanos de Invernadero PROMEX. PROMEX les auxilia en concentrar, seleccionar, empacar y enviar los productos hacia los centros de distribución, tanto de la región como del país, logrando tener ahora clientes como la cadena de supermercados Walmart y la central de abastos de la Ciudad de México. Para la comercialización de otros productos que apoya la organización, como artesanías, tejidos, mole, mezcal y chocolate, también se ha apoyado a las jefas de familia a crear sus propias empresas. Además, para ayudar a la comercialización de los mismos y su distribución en diferentes latitudes, se creó la marca colectiva Cundavi, palabra mixteca que significa amor. Los productos de Cundavi se promueven en ferias regionales y en el bazar que la misma fundación organiza en la Ciudad de México con gran éxito. Con estas sólidas estrategias, Fundación Ayú ha dado pasos firmes para el desarrollo de los productores de la mixteca y sus comunidades. Este trabajo, así como lo ven, no es fácil. Yo les dije hace un rato que este proyecto tardó cuatro años. Yo nunca me desesperé. Cuando hay allá en Fundación Ayú nos enseñan hay exposición agrícola y lógicamente que vamos, miramos, pero no es igual mirar que hacer. Y olvídese, una ocasión tardamos como ocho horas para sembrar este invernadero de la plantita. Pero ya en la segunda ya no. ¿quién es el que...? Tiene que haber una persona que dirija bien, ¿no? En este caso yo estoy aquí y yo soy el que ya dirijo pues, ya gracias a los ingenieros que nos enseñaron a nosotros, entonces yo soy el que tengo que determinar qué se va a hacer y qué no se va a hacer aquí. ¿Por qué? Porque yo aprendí todo lo que ellos me enseñaron. Ser soldado de Fundación Ayú es una hermosura. Yo estoy contento, orgulloso de que esta fundación siga y siga luchando por los mixtecos y que siga luchando por los que quieren trabajar, por los que quieren trabajar. Yo estoy agradecido de la naturaleza porque después de hacer muchos experimentos en este lugar hice una casita bonita. Yo sembré jitomate en este lugar hace 30 años. Sembré jitomate en campo abierto. La tierra para mí es parte de mi vida. Pero todos estos procesos requieren de una supervisión técnica y asesoría constante en todas sus etapas. Dicha asesoría es ofrecida a través de consultores para el avance social, aumentando con esto las probabilidades de éxito en cada proyecto. Los productores agrícolas son el grupo más limitado en la obtención de créditos preferentes para sus proyectos. Es por eso que se creó la SOFOM, convengamos todos, como el brazo financiero de la fundación, misma que se ocupa en otorgar créditos rentables y financiamientos a microempresarios, productores y a toda persona que requiera de apoyo para obtener un capital de trabajo, incentivando el uso responsable del crédito, la cultura del pago oportuno e impulsando el espíritu emprendedor dentro de las familias mixtecas. Dentro del programa de ahorro y financiamiento rural, han sido creados por iniciativa de fundación Ayú, los fondos familiares comunitarios o cajas de ahorro. Estos juegan un papel muy importante en la nueva organización de las comunidades, pues sus mismos miembros las administran y se otorgan préstamos entre sus asociados con tasas muy bajas, con lo que consiguen erradicar a los prestamistas y usureros. Las cajas de ahorro han dejado huella inclusive en los chispitas, a quienes se les enseña a ahorrar y aprenden con el ejemplo de sus padres. Fundación Ayú realiza también gestiones que promueven el desarrollo social de la región, como es el caso del Programa de Vivienda Rural, que ha hecho posible un techo digno para miles de mixtecos. Las estufas Patsari, para que las mujeres puedan cocinar los alimentos familiares sin tener que aspirar humo ni quemarse las manos al no estar tan expuestas al fuego. Las letrinas ecológicas, con lo que se evita la contaminación de medio ambiente y por lo mismo reduce las posibilidades de enfermedades por las vías respiratorias. Los sistemas de cosecha de agua de lluvia han resuelto en gran medida el problema del agua en muchas comunidades. Así también las redes y perforación de pozos de agua potable, realizados con la ayuda de diferentes instituciones que nos asesoran y apoyan. pues en principio yo tenía casa de lámina y de palma el techo y ya la de palitos era alrededor y piso de tierra pero pues ahora que nos dieron este apoyo pues es diferente mi hogar más que nada y pues les doy gracias al grupo de bueno la organización de que nos apoyaron en eso de las viviendas entonces ahorita pues ya tengo mi casa es diferente con piso firme ventana puerta y pues todo está es diferente ya mi mi situación bueno mi hogar más que nada mi nombre es Olga Rosa Ángel Guzmán y este estamos en Santa Cruz Cerro de Agua pues antes pues como no teníamos agua pues nos íbamos hasta el río a carrear el agua pues cuando no había pues nos íbamos temprano todavía oscurito a bajar en el pozo pues y a recoger el agua pues cuando no nos parábamos temprano pues no jallábamos agua ajá no jallábamos agua ya jallaban las que sí madrugaban temprano vino al programa de Fundación Ayú y fue que nos este regalaron los rotoplaces que tenemos allá atrás y desde entonces pues nos cambió la vida sí porque ya no vamos a traer el agua hasta el río ya de aquí nada más este ocupamos pues para tomar para cocinar para para todo finalmente y de gran relevancia es el movimiento de expresión política MOEP semillero de líderes gente con vocación de servicio especialmente jóvenes estudiantes y profesionistas que se preparan como conductores políticos para impulsar el progreso de sus comunidades a través del MOEP se organizan mesas de trabajo y talleres analizan y proponen soluciones alternas a la problemática social pero todo esto no sería posible sin el entusiasmo y apoyo de empresas e instituciones que de manera irrestricta le han tendido la mano a Fundación Ayú a sus organizaciones y al pueblo mixteco eventos masivos como la Expo Agrícola que se lleva a cabo cada año en Santa María Ayú congrega a miles de productores de la mixteca y los acerca a los proveedores de productos y servicios que los apoyan y asesoran en su labor agropecuaria la participación de FIRA de algunos programas de gobierno federal de fundaciones de organizaciones de la sociedad civil y especialmente de universidades a través de sus jóvenes estudiantes son solidaridades que mucho aprecian y agradecen las comunidades pobres de la región la acción y la función que desarrolla la fundación y el instituto y el MOEP el Asofom y la presencia de Narcedalia y todo su equipo en la mixteca son un ejemplo vivo de como si se pueden hacer las cosas si uno está decidido hacerlas y también son un ejemplo en el sentido de que no podemos esperar a que el cambio venga de fuera sino que el cambio es nuestro de cada uno de nosotros y que el cambio es eminentemente posible es un cambio de mentalidad un cambio psicológico sobre las posibilidades del desarrollo hoy este instituto para el desarrollo de la mixteca debe ser un ejemplo para que en el futuro tengamos un instituto nacional para el desarrollo regional que aplique justamente el modelo que ha demostrado durante 15 años ser un modelo exitoso el modelo del que todos ustedes participan esta experiencia que ha sido una experiencia que ha enriquecido a la vida comunitaria en cuanto a que le ha dado sentido de cohesión y en cuanto a que la ha dotado de nuevos objetivos de nuevas finalidades de propósitos comunes que es lo más importante que puede existir para una comunidad debe aprovecharse como una experiencia que ha fructificado aquí en la mixteca para que ahora fructifique a todo lo ancho y a todo lo largo de la geografía nacional cada acción cada estrategia cada logro es parte de un esfuerzo conjunto entre las organizaciones para construir un México mejor y más fuerte tenemos que levantar nuestra actitud nuestra motivación para que entonces todos juntos con más fuerza podamos alzar la voz podamos provocar que más programas de gobierno verdaderamente estén aquí en nuestros pueblos y no se quede como también se ha mencionado en otras veces solamente en un fácil discurso que nos lleva a salir del paso como es lo que ya no queremos porque como todos ya estamos cansados de escuchar casi siempre lo mismo la historia nos está dando la razón de la fuerza aprovechémosla tienen aquí el abrigo de una gran organización tienen el abrigo aquí de grandes líderes que pueden informarles conducirles solamente va a depender de ustedes de que sigamos haciendo como ya lo he mencionado este frente común para lograr lo que nuestra organización siempre ha soñado que ha sido que lo imposible sea posible con una visión integral a largo plazo y estrategias de resultados exitosos comprobados Fundación Ayú al igual que los líderes antiguos está ayudando a que la mixteca resurja de la marginación hacia un nuevo horizonte de desarrollo y bienestar y así volviendo la vista dos décadas atrás podemos comprobar que la mixteca se está transformando creando hoy lo que hace 20 años parecía imposible pero la mixteca es la tierra donde nada es imposible mixtecos todos de pie lo imposible es posible es la hora de la liberación nada es imposible mixtecos no lo deje no es imposible es posible es imposible con la fuerza con la fuerza de tu sube victoria te queremos el destino que merece que merece tu grandeza tus hijos tenemos el desafío que abrir las puertas del progreso y transformar tu gran la ilusión es la hora de la liberación nada es imposible no es imposible mixtecos todos de pie no es imposible es imposible es imposible Gracias.